Perfecto muchachos, soy el Tey de 090 y continuamos con The Last of Us, vamos a ver como se sigue desarrollando esta historia y a que nos tendremos que enfrentar ahora Elia está un poco apagada después de lo que sucedió, no sé si es por lo que sucedió o por alguna otra cosa, pero la verdad es que por lo que sucedió ya también estaría un poquito Man intentó ahí convencernos de unirnos a el tal, luego nos intentó cortar en pedacitos, luego nos intentó matar persiguiéndonos en una cocina, luego intentó quemar la casa donde estábamos Y por último, tenemos que meter una puñalada, pero esas que ya no se ven Hola amigo, voy a prepararte un sándwich porque te ves que te hace falta un poquito de carbohidrato No hay paciencia porque si me das fuerza, los mato ¿Qué pasa Eli? Yo te sigo guapa ¿Qué es eso? Eli ¿Me estás asustando hija? Venga, deprisa Dame un segundo guapa que ¡Oh, una jirafa! Digo, ¡oh, una jirafa! ¿Qué haces? ¿Qué no? ¿Qué haces? Está bien Ven aquí, ven aquí Eh, colega Deprisa, ven Vamos Oye Es una pasada Tiene los ojos igual de grandes a las orejas ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos Despacio, niña Vamos Que no se descuiden las girafas Ya voy, ya voy, Eli Que lutear ni que nada Hay que disfrutar muchachos Hay que disfrutar sin más Entonces ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos Pero La experiencia es increíble Bueno Mucha contemplación, muchachos Continuamos ¿Tú qué es? No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser No puede ser para nada Muelen las muñecas, muchachos ¿No les interesa? Ya sé Pero Tenía que decirlo Bien, continuamos Vamos a aumentar la capacidad Del cargador a esta Que con solo un tiro Si nos quedamos cortos Y a esta lo aumentamos El alcance Bien Y nos quedamos sin nada Ah, debe ser por acá Uy, joder ¿Qué pasó Ellie? ¿Qué necesitas? Ah, y la foto Con Sara Gracias, guapa Bueno, aunque te esfuerces al máximo Supongo que no puedes huir de tu pasado Gracias Un gordete Qué lindo Mierda Vamos a usar el entorno A nuestro favor Por favor ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Quita deja! ¡Oh, qué bien! ¡No hagas ruido! ¿No hagas ruido? ¿En serio, Joel? ¿No acabas de ver todo el río que acabamos de hacer? ¡Oh, qué bien! ¡Lanzallamas! Oiga, a todas estas nunca he usado el lanzallamas ¿Qué podríamos empezar a usarlo? ¡Fueran! 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 ¿La encargamos? ¡Pfff! Tenemos munición de esto, pero queda miedo, muchachos Claro, como nunca la hemos usado ¡Pues nos sobra! ¡Ah! ¡Hay un montonazo! ¡Lo sé! ¡Sigamos! ¡Vaya! ¡Ya! ¡No estamos ahora! ¡Hay un montonazo! ¡Tanque Laelie! ¡No! 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 ¡Laelie! ¡No! Hola a tu amigo Acabé hasta con la cama De la perra, muchachos La cama de la perra, ¿saben cuál es? Pues yo tampoco, pero la acabé A ver A ver Eli Por favor, deja de hacer bulla Hija, que tenemos aquí un zombie De acuerdo Trae ese pie Vale Perfecto Muy buena Eli Uy, yo creo que ya estuvo Oh, bien, bien, bien Vamos a hacer un crafteíto aquí rápido Y Lo vamos dejando por aquí A ver A ver 54 chapitas Alcance Oh, alcance, alcance Esto Esto me gustaría Que esto está bastante bien A decir verdad Me gustaría Al alcance del arco Y ya Supongo que no me va a alcanzar A parar nada más Ah, pues ya que estamos Mandémoselo Eh, si me equivoco Perfecto muchachos Estamos a full Estamos Full power también Y Lo dejamos Por aquí Espero que les haya gustado Hacerlo así Fueron Si me gusta comentar Compartar No se olviden Si les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Porque a mí Me encantó Chao pues Chau 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 Chau